Amigos, me pone muy feliz estar en la mejor parte de Mazatlán. Bienvenido a otro video más. En este momento vamos a hacer entrevistas rápido. Aquí se viene a divertirse, ¿no? Ustedes saben de que en Mazatlán hay mucho turismo. Vamos a hacer un videito rápido. Bueno, amigos, activen la campanita, suscríbanse, denle like. Si estás viendo esto en un reel o algo así, pues vamos a darle like y todo eso. ¿De dónde nos visitan? Ah, de la Ciudad de México. Ah, ¿ya conoce Mazatlán? No, es la primera vez que vengo. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Ya cuatro días. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de aquí? El mar. ¿Ya se echó el agua y todo? Ya, ya, ya mira. Oye, y veo que anda tomando, oiga. ¿Le gusta la Pacífico Amarilla? Pues me gusta todo el alcohol, no importa cuál. A eso viene uno, ¿no? No, no, claro. Este es de mi marido. Él no toma. Pues no, pues se los invitamos a Mazatlán. La gente es cálida, aunque sí es un poquito caro, pero vale la pena. Va que va, amigos. Vamos a seguir aquí conociendo a la gente que está aquí, bueno. Un saludo a Chihuahua. Vénganse a Mazatlán, está bien perrón. ¿De qué parte de Chihuahua vienen? De Chihuahua, de la capital. Ah, eso es todo, está bien. Hola, ya vi que andan tomando, ¿cómo está, oiga? Bien, gracias. ¿Es la primera vez que viene a Mazatlán? Sí, mi primera vez. ¿De dónde nos visita? Los Ángeles. Ah, se vino en avión. Sí. ¿Cómo se le ha estado pasando? Muy bien. Vamos a regresar. ¿Con cuántos dólares se viene a Mazatlán a gastar? Ay, nomás traje mil y me faltó como otros dos mil. Sí, verdad, hace falta, eh. ¿Ya se subieron a las pulmonías? No, a hoy es lo que vamos a hacer, porque el vuelo es a las nueve, eso tenemos siete horas. Ah, ok. Oigan, ¿y qué onda? ¿El dólar sí rinde? ¿O antes rendía más? ¿Cómo han notado? Porque antes que estaba como 24, 25, ahora 17. ¿Cumplió 20 y él 45? Cumplió 20 hace 20 años. ¿Ya se subieron a las pulmonías? Ah, el otro día, por ahí estamos a pasear también igual. Bueno, pues hay un saludo a todos los amigos que tenemos ahí en Los Ángeles, que está un poquito retirado, ¿no? Pero pues qué bueno que se dejaron venir hasta acá. Ay, por lo que falta, vamos a rezar otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué le quieres decir a los pulmoneros que son bien careros aquí, no hay veces que cobran mucho? Que no se pasen de verga, no me estoy subiendo en un Lambo, oigan, mínimo que tengan aire. No tienen ni música para empezar. Está bien, pues amigos, vamos a seguir aquí cotorreando con toda la gente que está haciendo fila aquí. Veo que traen las maletas, ya se van. Qué mala onda, uno no se quiere ni regresar, ¿no? A la triste realidad. ¿De dónde son? Venimos de Reinoza, Tomulipas. Ah, órale, está un poquito retirado, ¿no? Pues sí, son dos horas de diferencia, le son horaria, con que ahora sí. Pero fíjate que sentimos que el tiempo se nos va muy lento aquí. No sabemos por qué, pero se nos va lento. Señal de que están disfrutando. Sí, bastante, sí, sí, sí. ¿Con cuánto dinero se vienen a Mazatlán? Nosotros teníamos presupuestado venir con 10 y vamos a terminar gastando, yo creo que unos 12. Oye, ¿qué onda? ¿Ya echaron pasión o no? Siguiente pregunta. Un saludo a los de Durango, nunca ido para allá, pero ojalá un día me animé ir para allá. Los de Durango pican con la cola, dicen. Los calacranes. Sale, pues ahí vamos a estar. Sale. Oigan, comieron Kentucky. ¿Está bueno el pollo de allá? Sí. ¿Y cómo se le han estado pasando aquí en Mazatlán? De maravilla, bien bonito todo, muy hermoso. La naturaleza, el mar, deja uno los nervios, el estrés. Y aquí era, ¡ay, pura vida! Pues nada amigos, vamos a seguir pasándola bien, aquí vamos a estar en Mazatlán. Está muy interesante ver cómo a la gente le encanta tomarse fotos aquí en este letrero, ¿no? ¿Con cuánto dinero se viene aquí? Híjole, depende mucho, nos ha tocado buenas rachas y nos han tocado de venir con Atún y Maruchan. Pero yo creo que, por familia que serán. ¿Cómo cuánto te traes tú por cuatro? Un aproximado de unos 10 mil para los cuatro. En unos cinco días se maman el dinero. Hombre, menos. Ya vamos, pero sí pidiendo prestado. Muy recomendable venir a Mazatlán, la gente bien amable y el calorcito bien rico. Amigos, qué mejor manera de despedirnos, este fue el video de Mazatlán y es la segunda vez que grabamos un video así. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video, yo soy Oscar Cano. Si es de que estás viendo esto en Instagram, gracias por darle like. Estas entrevistas me encantan. Y pues nada, hasta la próxima. Nos vemos, bye. Gracias. 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 Gracias.